Y nos comento como su impresión es el día de hoy, ganadora de esta quinta edición del desafío vizareño. ¿Qué te ha parecido la prueba? ¿Cómo te has encontrado? Hola, buenas tardes. Pues una prueba que ya conocía de año antes, aunque en esta prueba siempre se cambia algo y para mí es una prueba muy completa, con vista, con bajada, subida y para ser la primera después de verano es durilla. Y bueno, y de aquí hasta el final de año, ¿qué objetivos tienes para 2022, los meses que nos quedan? Bueno, pues ya me queda terminar el Open de Andalucía de media maratón, unas cuantas pruebas del Provincia de Málaga y el Campeonato Andalucía de Maratón. Bueno, pues esperemos que tenga la misma suerte el día de hoy, que siga trabajando y a por esos objetivos. Muchas gracias, enhorabuena a la organización y un recorrido muy bonito y animarlo para que sigamos organizando pruebas como esta y nosotros sigamos disfrutando. Enhorabuena, Paki, un fuerte aplauso para ella. Muchas gracias.